Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? Seguimos en esta aventurita con esta campaña Sleeping Gods. En el capítulo anterior, en el 1, o en la primera parte, mejor dicho, hicimos una introducción, hicimos el overview... ¿Overview? No. Hicimos esto, la guía de inicio rápido, y, bueno, pues vimos un poquito la historia, el primer combate y tal, que era como un modo tutorial. Aquí la guía rápida continúa haciendo una especie de turnos guiados, que sería esto, walkthrough, que no sé cómo se traduciría realmente, pues eso, primeros turnos, no sé, algo así. Camina a través, sería la traducción literal. Pues bueno, pues venga, a través del juego. Y te guía totalmente por los turnos, cosa que no me va a interesar mucho, así que vamos a sudar un poquito de esto, y ya vamos a empezar a jugar normal. O sea, hemos hecho un primer episodio de, no sé cuánto es, una hora, o cerca de una hora, y ahora nos vamos al segundo, que es cuando realmente empieza la campaña. Pero bueno, ya sabemos un poquito de qué va esto, ¿no? Que estamos aquí en la tripulación, con la capitana Odessa. Me he dejado la bata, y creo que hace demasiado calor. Estamos ya en mayo, no tiene sentido realmente. Es que ya ha llovido y ha hecho un poco de frío, pero bueno. Me voy a quitar la bata, me voy a poner un poquito cómodo. Se me olvidó, en el capítulo anterior, empiezas con estas dos quests, con estas dos aventurillas, ¿no? Queda mejor en inglés, quest. ¿No? Estamos muy familiarizados a dos quests. Bueno, pues tenemos estas dos quests. Es difícil hacer el plural. Bueno, estas dos aventuras. Y vamos a ver qué pasa aquí. Entonces, aquí nos han dicho que hay la señorita Mac, que es Mar Johnson, de Atlanta, la que nos hemos encontrado ahí, ¿no? Nos habían atacado y había una mujer ahí, no sabemos muy bien dónde, que tiene como unos mechones blancos. Y que dice que he llevado aquí mucho tiempo y que he intentado encontrar tótems, pero que los ha perdido y que nos pueda ayudar, vaya. Bueno, nos dice que hay un rumor acerca de criaturas atacando el pueblo pesquero al... ¿Vale? A ver, espérate, vamos a leerlo bien. Ya sabes que esto está en inglés. Ya sabes que, bueno, pues no me lo voy a comprar en castellano para hacer los vídeos. De hecho, si me lo pudiera... O sea, si lo hubiera comprado cuando hubiera tenido el canal, o cuando tenía... Bueno, no sé, no sé cómo sería la forma verbal, pues probablemente me lo hubiera esperado a comprarlo en castellano. Pero como no lo sabía, pues mira. Bueno, pues nos dice que hay un rumor acerca de criaturas que están atacando a la villa o el pueblo costero al norte de Cicuta Trading Post. ¿Vale? Cicuta, pues sería el puesto de... No sé, de correo, trading, de comercio y... ¿El puesto de comercio? Sí, el puesto de comercio debe ser. Cicura, supongo que no se traduce. Cicura. ¿Vale? The village... Y que el pueblo no podrá resistir demasiado a los ataques. ¿Vale? ¿Vale? Rights quiere decir ataques, ¿no? Sería como raids, sería como asaltos, en realidad, sería la palabra. Bueno, pues tenemos que ir a ver qué pasa con este pueblo que está al norte de Cicuta Trading Post. Pues nada, sería cuestión de mirar aquí el mapa y buscar dónde hay un pueblo. Aquí hay unas colinas. Aquí sí que parece que sería este más el pueblo. Aunque está un poco demasiado hacia el este, ¿no? No sé. La verdad es que no me acuerdo, ¿eh? Juegué hace un año, ya lo viste. Y no, no me acuerdo. Apostaría que es este más que otro. Esta misión, obviamente, sí que la hice, pero no recuerdo. Me aventuraría a decir que es aquel, porque aquí no se ve ningún pueblo. Aquí se ve unas colinas, que no sé qué es, pero bueno. No, es que es un pueblo pesquero, tiene que ser aquel. O sea, tiene que ser esto porque además se ve un muelle. O sea, que no tiene mucho más, es este. Creo que me hay que dar muchas más vueltas. Pues esta va a ser una localización que nos va a interesar. Ah, coño, ya sé por qué. Claro, ya sé por qué. Es que, fíjate, que tengo aquí la bandeja de elementos estos. Y digo, ¿por qué coño me había guardado esto? Porque tengo aquí unos... Este sí que tiene sentido. Esto no viene en el juego, ¿no? Y esto tampoco. Pero a mí me mola para ir marcando por dónde voy, ¿no? Pero este tiene mucho sentido. Pero estos estaban aquí. Y digo, ¿por qué coño me tengo estos guardados aquí? ¿Para qué lo usaba esto? Claro, lo usaba para esto. Vale, aquí hay una localización que me interesa. Ni más ni menos. Qué bonito esto, ¿eh? Es que es bonito el volver a jugar una partida, una campaña, algo que ya has jugado y recordar cositas así, ¿sabes? Y sorprenderte de, hostia, las cosas que habías hecho ya en el pasado. Bueno, a mí me mola. Me faltaría que fuera transparente y ya soy a la hostia, ¿eh? Porque no veo el número. Me molaría pedir piecitas de estas del viticulture, ¿eh? Que se puede ver el número. O igual estas mismas transparentes. Pero bueno, da igual. Pues nada, tenemos este quest. Esta quest. La vamos a dejar por aquí. Al final de esto, puf. Bueno, ya veremos, ya veremos. De momento, vamos a ir dejando así, pero al final del tablero, o sea, esto va a estar muy lleno. Seguramente tendremos que tirar las cosas más para arriba a medida que vaya avanzando la aventura. Bueno, y luego tenemos esto más. Que es un cottage. Un cottage es una especie de casa de campo. Ahí el nombre de cottage garden. Y nos dice que es el cottage, la casa de campo de Anne. Muy bien, y dice que Mac, Mac nos ha vuelto a decir, Mac is on her way to search, y bueno, pues que Mac, pues no entiendo muy bien cómo sería esto, ¿no? Que está camino, o está en busca, digamos, quiere buscar este cottage, esta, como hemos dicho, esta cabaña así, pues eso, cabaña, de, vale, que parece ser que es, vale, esta casa es de Anne, que es una caza tesoros, una vieja caza tesoros. Dice que quizás, que quizás allí haya algo que nos pueda llevar a casa, o volver a casa. Bridge, bueno, he dicho que está aquí porque me acuerdo perfectamente, pero la pista te la da en la última frase, es que hay cosas que sí que te acuerdas. Dice la casita esta, está cerca del bridge, cerca del puente norte, cerca del puente norte de Cicuta, del puente norte, ah, vale, no, no, perdón, perdón, vale, vale, la casa está cerca de un puente, cerca de un puente, este es el puente, al norte de Cicuta, vale, es esta, eh, o sea, no ha habido ninguna duda, pero bueno, por si acaso. Vale, pues tenemos estas dos misiones, una y dos, las tenemos bastante cerquita, bastante, bastante cerquita, aquí tenemos una tormenta, por eso, bueno, una tormenta que me va a dar un poco igual, pero al final es un punto de daño, es bastante poco, sinceramente. Bueno, es un punto de daño, pero este punto de daño, eh, este punto de daño, no sé si se hace a un, a alguien de la tripulación, o se hace al barco, esto no lo sé, por cierto, no he mirado que se esté entrando bien el audio, que siempre me pasa lo mismo, siempre igual, tío, es el momento. Vale, pues vamos allá, vamos allá, a ver, podemos, es que no tengo dinero, entonces, vamos, sí que tengo, tengo tres, pero tres es muy poco, podemos aquí pasarnos en el 174, podemos pararnos en el 2, podemos hacer muchas cosas, no sé qué es lo que vamos a querer hacer, realmente, bueno, primero hay que hacer todo esto, pero yo utilizo la Purity Cards, esta está muy guay, vamos a empezar, venga, hacemos la ship action, vale, la acción de barco, y me gustaría conseguir el máximo de fichas de comando, creo que no son comando, creo que es mando, simplemente, pero bueno, como en inglés es comando, pues seguramente voy a seguir llamando de comando, ya está, comando creo que no se puede decir en castellano, no sé, o sea, para decir esto, o sea, sí que es correcto, pero no tiene esta acepción, bueno, vamos a ver, esta no me interesa, esta tampoco tiene mucho sentido, hombre, aquí ganaría tres, pero es que, bueno, ni esto me interesa, aquí ganaría dos, ya está, esta no tiene mucho más, vamos a abrir aquí, es que es lo más lógico, claro, aquí te dan recursos, y además son dos fichas de mando estas, pues venga, dos fichas, dos fichitas por aquí, las dejamos, aquí las vamos a dejar, y además podemos pillar hasta tres, pero no vamos a pillar, tres vamos a pillar una, y lo que salga, porque si no, vale, pues nada, porque lo jodemos uno de daño, fantástico, empezamos bien, pues vamos a ponerlo aquí, da igual, lo ponemos aquí, y uno de carne, venga, pues uno de carne, bueno, está bien, uno de carne por aquí, aquí te dejamos nuestros recursos, y continuamos, tenemos una cartita aquí, hostia, lo que pasa es que esta carta es un seis, no me gusta equipar seises, porque los seises que equipes los vas a sacar de aquí, entonces esto es un poco mierda, hostia, aunque la habilidad no es nada mal, no está nada mal, este miembro puede poner daño de forma diagonal, pero hostia, pero no puede participar en challenge, buf, buf, qué duro es esto, ¿no? Joder, no sé si me vale la pena, ¿eh? No, yo creo que no vale la pena, nos la vamos a guardar aquí, y oye, y va que chuta, porque es que si no, bueno, vamos a hacer esta, yo creo, voy a gastar ya esto, de momento estamos aquí todavía, pero bueno, esto no sé si se puede hacer ahora, o se puede hacer, creo que esto se puede hacer en cualquier momento, no estoy seguro, vamos a hacerlo ya, draw two ability cards, luego de debes, me lo miraré, vale, robamos estas dos, un 5 y un 2, vale, tenemos este de aquí, este de aquí, vamos a mirar un poquito, vamos a tener estas cartas a mano, que son las mejoras, las voy a dejar por aquí, porque, por ejemplo, Lorenz, quiero ver qué es lo que tiene, Lorenz es un personaje muy tocho, entonces quiero mirar qué upgrades tiene, mira, tiene dos de ancla, así que dos de Navy, no sé cómo es en castellano, sería como, inteligencia, creo que la traducción ha sido algo así, pero en realidad es navegar, o sea, en realidad es navegación, pero bueno, no sé cómo es la traducción así raro, dos de navegación, por lo tanto, este, se lo vamos a equipar, lo que pasa es que necesito dos tokens de comando, así que va a ser un poco, un poco difícil, y además el efecto instantáneo restaura la vida de este miembro, y además te quitaron dos de encima, está muy bien, este ya no te interesa tanto, pero bueno, no está mal, vale, tenemos estas tres cartas, creo que el límite de mano es de tres, así que de momento nos vamos a quedar así, esto lo dejamos por aquí, no sé si lo voy a dejar por aquí mejor, es que aquí me voy a confundir, es que quiero dejarlo relativamente cerca, por aquí, venga aquí, que está bien, aquí que no se ve, tengo un diccionario también, por si acaso me encalla en alguna palabra, no he querido utilizar pantallas porque con esto me parece bastante más práctico, en fin, está hecho un poco mierda, pero será perfectamente funcional, y esto, esto se devuelve o no se descarta, ahora no recuerdo, vamos a hacer que se descarta, vale, ya hemos hecho esta acción, hemos pillado los dos tokens de comando, hemos hecho esto, ahora nos vamos al evento, vamos a resolver un evento, y entonces nos dice, un velero, velero, no sé si es velero o es un barco mercante, un barco se acerca bien provisionado, no sé si es esto, bien equipado, o con buenas provisiones, entonces tenemos que convencerlos de que necesitamos ayuda, para eso necesitamos gastar astucia, o no sé qué es, el zorro, que es canning, yo creo que es astucia, vale, podemos intentar usar astucia o comprar, o, 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 pues decir, hola, hola, ¿qué tal? y ya está, no, vamos a intentar hacer algo, o pagamos uno para dos de grano, o hacemos astucia, pero astucia, necesitamos sacar un seis, muchísimo, aunque si no, solo perdemos dos puntos de vida, no me parece mal, perder dos puntos de vida, a ver, la acción de puerto realmente, te permite, sí, te permite curar, sí, sí, pues me da igual perder dos de vida, vale, vamos a hacer esto, astucia seis, no sé si quiero involucrar a alguien, porque, es que es casi imposible, pasar de seis a cinco, bueno, vamos a poner a alguien, va, a ver, ¿quién va a ser? ¿el señor párroco? el señor párroco, venga, va a pedir limosna, por favor, estamos aquí en misión de, yo que sé, queremos convertir a la religión de los dioses estos al verdadero dios, y va a hacer esto, así que tiramos astucia, astucia seis, venga, tenemos un más uno, ahí, ¿qué ha pasado? ¿por qué barras? ¿el reverso es el mismo? hostia, es que el puto reverso es el mismo, que mal hecho esto, ¿no? no puede ser, tío, el reverso debería ser diferente, bueno, pues no, me voy a meter un menito, va, que no se diga, que mal, empezamos, vamos, ¡pam! ¡6! ¡pum! lo hemos conseguido, ¡buah! maravilloso, si no son dos de daño, pero bueno, da igual, vale, pues lo hemos conseguido, y conseguimos uno de grano, perfecto, pues dame, dame, dame grano, bueno, venga, ya tenemos dos, ¿podemos hacer una receta? venga, tenemos esta, mira, está mal, tío, eh, ya está, ya está, estoy pensando que no tengo descarte, no me he dejado sitio para hacer un descarte, joder, tío, qué mal, pues lo tendría que dejar en la luna, hostia, es que esto va a ser un coñón, un coñazo, si lo dejo ahí, vamos a dejarlo aquí fuera por ahí, si no, llevarlo allí es un poco tostón, eh, vale, sí, lo dejamos allí, perfecto, venga, vamos allá, y ya hemos hecho el evento, ya tenemos que hacer dos acciones, yo creo que vamos a visitar el 174 y el 2, que me parece a mí que va a ser lo más, lo más lógico, mira, ahora me queda espacio para poner esto aquí, estupendo, estupendísimo, pues nos vamos al 174, vamos a empezar por aquí, por el 174, nos vamos al 174, ya sabes que ahora mismo hay alguien que va a sufrir, hay alguien que va a sufrir porque me voy al 174 y lo marco, Dios, estamos loquísimos, muy bien, vale, pues resulta que nos hemos encontrado a un hombre en unas montañas escarpadas, lo voy a traducir un poquito más o menos, eh, slump, slump, no sé qué es esto, tango, en knots of heavy chain, bueno, hay un hombre aquí que está encadenado, entonces tenemos que, supongo que tenemos que decidir, continuar la siguiente página, si lo queremos liberar, bueno, entonces tenemos dos opciones, podemos o liberarlo, o podemos dejarlo ahí, y buscar en las cuevas cercanas, vale, hostia, ¿qué hacemos? hombre, pues yo creo que antes de liberarlo, igual me voy a mirar, igual miramos en las cuevas estas, ok, tanto, 174.2, vale, sí, 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 yo creo que sí, yo creo que vamos a buscar, vamos a utilizar percepción, vale, percepción, vamos a utilizar, a ver qué personaje tenemos, tenemos a Audrey, pues Audrey, percepción 5 es bastante, pero bueno, vamos a utilizar a Audrey y le vamos a poner aquí este tokencito, podemos usar a alguien más, realmente, eh, no sé si quiero gastar a alguien más, dos personajes para mejorar aquí la percepción, cuatro, es un 50%, bueno, da igual, si no ganas un, la penalización no es muy dura, así que, podríamos no usar a nadie, venga, vamos a usar a alguien, va, venga, tenemos que sacar un 5 más un 4, de hecho, toma, 4, joder, qué suerte estoy leyendo, tíos, venga, un 4, pues vale, pues con este 4, con este 4 más 1, 5, conseguimos hacer esto, lo malo es que hubiéramos ganado un Friden, que es un, como se dice esto, un atemorizado o algo así, vale, perfecto, pues entonces hemos hecho esto, hemos elegido la B, vamos a ir marcando, esto va a ser un poco doloroso, pero bueno, está bien, y nos vamos al 174.2, nos vamos aquí, hostia, que lo liamos, pues el tapón se va a ir afuera, y nos dice que en la cueva, en la entrada de la cueva, hay los remanentes de un, como se dice esto, de un refugio, me parece algo así, como un refugio, mientras entras, un cuerpo hermoso, cuelga de una roca, con una, con una sonrisa en su, en su mandíbula quebrada, pues sí, o rota, o o sea, una señal, en una mesa de piedra, manufacturada, hecha a mano, delante de él, pues tiene escrito, take one one, coge solamente uno, coge solamente uno, vale, bueno, pues ok, y nos ha dejado, y dice, como el huésped fabuloso que fue en vida, o que debió ser en vida, nos ha dejado un montón de tesoros, wow, y ahora podemos hacer, o respetamos la petición del hombre muerto, o, o cogemos más, more than you, take more than you share, o cogemos más para compartir, hostia, qué decisión, ¿no? Tenemos a un hombre muerto aquí, hostia, a mí me suena esto, que si pillamos más de uno, se va a despertar, y nos va, nos va a zorrar, no sé cómo lo quiero jugar, realmente, hombre, estoy haciendo un puto duro, realmente, estoy haciendo un puto duro, no sé qué hacer, la verdad, ¿podemos hacer cara o cruz? Vamos a hacer cara o cruz, es que yo tiraría, yo respetaría, pero creo que siempre, o sea, la que otra vez haría eso, seguramente, vamos a hacer, esto respetas, y esto no respetas, no respetas, estaba deseando que saliera este, pero va contra mi, pues nada, take more than you share, en one, nos pillamos más de uno, así que nos vamos al 169.1, uff, 169.1, ojo, aquí está, 169.1, pues, tía, estoy pensando que como me equivoqué, como me equivoqué haciendo esto, van a pasar cosas malas, bueno, tenemos que, tenemos que sacar una carta, tenemos que sacar una carta, vale, pues de 1 a 4 pasan cosas, y 5 a 6 pasan otras cosas, y un 4, un 4, no sé si aquí podríamos repetir, pero tampoco sé lo que va a pasar, así que, pues vamos a hacer esto, de 1 a 4, nos dice, a booby trap in your, oh, and you, and you leave the cave with nothing, oh, qué putada, vale, vale, bueno, pues nada, nos dicen que una, una trampa, hiere nuestra tripulación, y tenemos que abandonar la cueva sin nada, menos 3 de vida, vaya por Dios, nos han hecho daño, 3 de vida, supongo que lo puedo repartir como quiera, así que lo vamos a repartir, vamos a repartir a este con un hombre, Rafael, tiene aquí la hostia de vida, vamos a darle uno, bueno, no le voy a dar a Rafael, vamos a darle a estos 3, que son los que menos me gustan, más que nada porque tienen menos habilidades, entonces, pues si tienen menos habilidades, que les diga, bueno, no miro las armas que tienen, eh, a ver, es que, es que estos dos no tienen muchas armas, eh, la verdad, no tienen muchas armas, bueno, este se define de 3, eh, joder, no está mal, que va con una puta, con una sartén de mierda, sí, sí, pues no está mal de cura, bueno, a ver, ya está, el marco, marco reyes, vale, pues nada, y ganamos la quest 106, muy bien, pues nos vemos aquí y ganamos la quest 106, veamos, podemos volver aquí, eh, de hecho, quest 106 y lo que nos dice esta quest es, pam, pinstripe, pinstripe, esto salía en la descripción pero no sé exactamente qué es, no sé exactamente qué es y por eso tenemos aquí el diccionario para mirarlo, esto es lo mejor que puedas aprendiendo inglés mientras juegas, esto es maravilloso, maravilloso, hombre, yo no lo recomiendo esto, este, puf, es un vocabulario bastante jodido, eh, pin, ah, no está, no sale, pinstripe, pues un pin, o sea, un pin, un pincho y stripe, stripe, que es, eh, hostia, esto tendría que haberlo destripado o algo así, podría ser, ¿no?, stripe, stripe, no lo sé, la verdad es que creo que estas partidas van a ser muy aburridas de ver, eh, si no la quieres ver, no pasa nada, eh, no hace falta pinstripe, ya, pero esto es malo, creo, claro, 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 esto lo que va a hacer es limitarme cuando vuelva a venir aquí, claro, seguramente, ¿no?, si vuelve a venir al 174 me va a decir, ep, si tienes esto no puedes hacerlo, jajaja, claro, claro, vale, bueno, nos ha mandado que volvamos al barco, por lo tanto, bueno, esto hemos hecho una de exploración y ahora tendríamos que hacer la segunda, podemos volver a explorar, podemos volver a explorar o podemos, ah, no, creo que no podemos explorar, ya, claro, no vamos a poder, no, no vamos a poder, no vamos a poder, no vamos a poder, porque ya tenemos esto, por lo tanto, ya no me va a dejar, ya no me va a dejar, ¿no?, no, lo hemos perdido forever, oh, qué pena, qué pena, pero lo único que nos queda es, es que si lo subrayes no hace falta tomar notas, ya puedes volver aquí y ya, ya sabéis lo que ha pasado, bueno, quiero, pues no quiero liberar a ese hombre, es que me da como cosilla, eh, liberarlo, me da cosa, me voy a ir al 2, me voy a ir al 2, yo creo, si venga, me voy al 2 nos vamos al 2 esa va a ser la acción, exploramos y nos venimos aquí al 2 2 ok, si fue un bueno, realmente podría sudar un poco de leer todo esto y podría leer solamente la parte negrita que eso es algo muy guapo que tiene este libro que tiene su resumen aquí encontramos un esqueleto contra o enfrente de una puerta de hierro al final de una cueva bueno, vamos a hacerlo todo así porque si no nos dice que la espuma del mar Wins Through Amaze se deposita con el viento sobre un macizo sobre un grupo de rocas con musgo en el suelo de una cueva they brush the hill of Smiling's Garden y es como que cepillan el talón de un esqueleto sonriente que está sentado reclinado contra una contra una puerta de viejo hierro de hierro viejo blood rust with rust vale y la roja sangre blood red ahora que la puerta es de rojo sangre con óxido vale pues eso que podemos hacer buscamos surges buscamos el esqueleto bueno buscamos entiendo que registramos sería la palabra registramos el esqueleto abrimos la puerta pero requiere la keyword iron necesitamos la palabra clave hierro que no lo tenemos o nos vamos pues vamos a registrar el esqueleto que no tiene mucho más o sea hay que registrar registramos registramos el esqueleto y nos vamos a 133 venga pues 133 vamos allá 133 muy bien y nos dice hay una bolsita tiene una bolsita en los dedos y se resbala se escurre de sus dedos esperas recogerla con facilidad pero una serpiente con with a milk pink mouth con una boca una boca de leche rosa milk pink supongo que debe ser como rosado pálido entiendo y hace como sería esto si sea y te engancha de la mano hostia que cabrona you whip it with by the tail against the wet wall of the cave y lo que hacemos con la serpiente es hacer así como un latigazo contra la pared húmeda de la cueva muy bien el resumen es una serpiente nos ataca y mientras le robamos la bolsa de esqueleto ok esto ya es directo aquí no hay que hacer nada más menos una bebida estamos aquí la vida pues quien se lo come quien se come el daño se lo va a comer no este quiero dejarle con el siguiente porque si pega algún bicho gordo que tenga resistencia y que no se me muera así que lo vamos a dejar es que Katsumi también muera es que esto se muera un montón este va el Kanan Kanan ¿de dónde es? de hostia de Chennai ni puta idea dónde está Chennai a ver Los Ángeles Veracruz Nueva York Liverpool Atlanta Osaka mira Katsumi es de Osaka muy bien Chennai no tengo ni idea dónde es Chennai es que no me suena hombre parece parece así tipo indio no sé Lorenz de Quebec y Sofia Dessa de Nueva York muy bien vale pues nos dice menos uno de vida ya está ganan hostia cuatro cuatro monedas venga cuatro moneditas cuatro hay unas monedas gordas que no sé a cuánto equivalen no sé una dos tres y cuatro hostia ahora sí que podemos ir al puerto esto se está poniendo muy bien y uno de veneno vaya hostia venome es chungo venome es chungo menos uno de vida al principio de cada turno mierda y como lo tenemos ah tengo un doctor aquí no pasa nada pues pero tengo que gastar dos de comando uff bueno igualmente vale la pena si igualmente vale la pena se lo voy a poner a quien se lo pongo pues es que no puedo ganar comando lo mismo esto es lo malo si lo tengo que poner pues lo vamos a poner al doctor al doctor mismo él se lo guisa él se lo come y ya está vale ok y ganamos la quest 155 igual he hecho mal dejando las quests tan lejos las podríamos dejar pues no sé no sé dónde aquí en medio es que queda muy mal aquí en medio 155 quest 155 que estará por el final 155 y volvemos al barco snake attack vale ahora tenemos la keyword la palabra clave pink un ataque de serpiente y dice que va pues el resumen es lo que lo que ha pasado pues simplemente para que te acuerdes que ha pasado ya está pinstrap vale en realidad estas dos las voy a separar un poquito porque estas dos son palabras claves que nos limitan y estas dos son palabras claves que nos dan pistas así que yo creo que estas igual me haría ponerlas en algún sitio es que no tengo sitio aquí ping pinstrap bueno de momento mira las vamos a dejar aquí pero vamos no me interesan mucho estas dos ok esto no sé voy a dejar aquí a ver qué pasa venga no pasa nada esto ya está vale pues ya hemos acabado las acciones es que no tiene más se acabó el turno pues ahora hay que hay que volver a hacer la ship action es que es así de sencillo ok que queremos hacer bueno primero la ship action nos vamos a mover quiero quiero fichas de comando porque si no al inicio de turno aquí hay que poner una vida ya este buen hombre pierde una vida joder y equipar este dos cuánto me cuesta es que me cuesta dos eh maldita sea joder que caras son todas hostia no me acuerdo que se pueden hacer con las cartas que puedo hacer con las cartas puedo equiparlas y luego que puedo hacer con estas es que no recuerdo que más puedo hacer ah puedo puedo descartarlas me parece para utilizar es verdad puedo descartarlas para hacer esto y el límite me parece que es de tres me parece poquísimo el límite de tres cartas me parece súper poco actions